Y continuamos pues con los corridos enéditos Dice el paramédico, este corridón se va pa' la sierra de Durango, pariente Y dice así, márquenle compa video Arriba de una troca, atendiendo los pacientes Panchitos en la navega, todo el tiempo con su gente En la sierra de Durango, es donde trabaja el plebe Llegaron tumbando puertas, aquella noche recuerda Buscando a los enfermeros, a punto de metralleta A los muertos los traían, atrás de una camioneta Este negocio es muy feo, cuando te toca mirarlo Cuando volverían sin cabeza, las manos les destrozaron Les decía el enfermero, pues que quiera que hagamos Se la navega en la sierra, respondiendo a las llamadas A veces atropellados en la mina Encontraron dependiendo la ocasión Panchito está pa' ayudarlo Valor y la inteligencia le sobran a este muchacho Aquí no existen errores, siempre hay que andar bien Alerta, que hacen las cosas bien, si no mejor ni se meta Ya están sonando los radios, son alerta, le avisaron Preparen los instrumentos, alisten los necesarios Ya se despide Panchito, el médico pa' ayudarlo Hola mi compa, saluditos a las 100 amigas Gracias señora, judicial de California